Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a tratar toda la última hora del mundo de la Fórmula 1. Os tenemos que comentar muchas cosas que han ocurrido después del gran premio que hemos vivido en Las Vegas. Hay muchas cosas que comentaros, así que os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a comenzar y tenemos que arrancar por uno de los temas con respecto a Fernando Alonso. Que la verdad que sus palabras me gustan bastante porque Fernando Alonso reconoce que ha sido una oportunidad perdida este gran premio en Las Vegas. Demostrándose que había ritmo en ese Aston Martin, hemos visto a un Lance Stroll que finalmente ha conseguido remontar muchas posiciones del décimo noveno al quinto puesto, algo que Alonso ha descrito como algo top y que desde luego tenían unas buenas oportunidades. Pero que por el problema que ha tenido en la salida, el cual él ya había comentado que fue algo que él pensó que ahí había acabado su carrera, eso acabó lastrando todo el fin de semana y sin haberle ocurrido ese problema que hubiera tenido, podrían haber conseguido muchos puntos tanto para su pelea en el Mundial de Pilotos, que podría haberse metido en la pelea frente a Hamilton por el tercer puesto y sobre todo para recortarle más puntos a McLaren. Pero más allá de ahí, aparte de todo eso, Alonso cree que tenían mucho ritmo en este gran premio de Las Vegas y podrían haber conseguido algo más grande. Eso es lo que nos viene a decir Fernando Alonso, ahora vamos a escucharlo como lo comenta, pero eso es lo que dice, que han perdido esa oportunidad. Y es que esto realmente yo os lo llevo comentando desde el viernes, que bueno, desde el viernes para nosotros, lo que era para ellos el jueves. Bueno, el viernes, porque cuando los análisis se hicieron para ellos también, los harían ya el viernes por la mañana. En definitiva, esto os lo llevo yo diciendo desde los entrenamientos libres, que se estaba viendo un Aston Martin potente. Se estaba viendo un Aston Martin que, oye, la Fórmula 1 nos dijo en cuanto a ritmos que serían el cuarto equipo por detrás de Mercedes. Sí puede ser que hubieran estado por detrás de Mercedes, también te digo que Stroll le supera a Russell en carrera, Russell ha ido muy bien, así que bueno, Stroll le supera a Russell en carrera, luego Russell pierde posiciones por la sanción que tiene frente a Verstappen y a Alonso le pasa a Hamilton, pero sí que es verdad que a Alonso le pasa a Hamilton porque había tenido una carrera donde había estado toda la carrera detrás de Carlos y detrás de Carlos porque Carlos tampoco podía pasar a otros pilotos. Quiero decir, y porque quizá Russell se haya quedado en algún momento estancado también, como les pasó con Albon, quiero decir, siempre estuvo detrás de alguien, tuvo mucha degradación. Sin eso le hubiera pasado a Hamilton. Yo sinceramente tengo mis dudas de ello. Hubiera conseguido tener una mejor gestión de neumáticos y a final de carrera tener un mejor ritmo que, por ejemplo, similar al que vio Stroll porque Stroll a final de carrera, como no había tenido esos problemas de tráfico y por ende tenía en mejor situación sus neumáticos, no tuvo tanta degradación al final. Pero en definitiva, yo os lo dije el viernes que había buen ritmo, la Fórmula 1 nos dijo ese cuarto equipo, pues fácilmente mínimo ese cuarto equipo lo eran en este circuito y luego, viendo lo que ha sido capaz de hacer Stroll, me reafirmo en lo que yo os dije ayer. Ayer Alonso salió diciendo que ese décimo puesto era lo máximo a lo que conseguían porque Stroll había caído en Q2 y porque él cayó décimo después del segundo intento ahí con neumáticos nuevos, pero yo ya os dije que a mí se me hacía muy extraño que con neumáticos usados, o sea, vamos, se me hacía muy extraño, era imposible. Con neumáticos usados te pones cuarto por delante de Russell incluso que iba con nuevos y luego ya poner los neumáticos nuevos y les pasó todo el mundo y tú no mejoraste tu vuelta con neumáticos usados. Desde luego que había mucho más ritmo en aquella clasificación y había más ritmo hoy, pero bueno, ya partía desde un mal puesto y ha sido mala suerte esa salida que también ha estado provocado por el aceite que había desplegado en la pista que eso os lo hemos comentado en el anterior vídeo. Así que bueno, veremos qué es lo que son capaces de hacer en el próximo Gran Premio de Abu Dhabi, que de eso os iremos hablando a lo largo de toda esta semana, pero acaban la temporada en muy buenas sensaciones y demostrando que cuando han querido, cuando de verdad han dicho vamos a por puntos, en Brasil lo dijeron, en Las Vegas lo dijeron, veremos a Abu Dhabi si también se cumple, pero si se cumple también serían 3 de 3, las tres últimas carreras del año donde dijeron vamos a ir a por puntos, se han acabado las pruebas, han ido muy bien y demuestran que realmente estaban sabiendo lo que hacían, estaban haciendo comprobaciones. Así que es acabar el año de una forma muy positiva, con un muy buen sabor de boca y con un ritmo de stroll sensacional. Los dos últimos fines de semana este ha sido el mejor fin de semana que ha tenido posiblemente, bueno, la mejor carrera, porque fin de semana sí que no tanto que clasifica muy mal, quizá en ese sentido podría haber sido mejor Brasil. Pero la mejor carrera sin lugar a dudas que ha tenido este año ha sido esta y lo hablaremos un pelín más adelante a lo largo de los días. En este vídeo no lo vamos a hablar, ya lo hemos hablado un poco en el primero de los vídeos del día de hoy y os traigo las palabras de Fernando Alonso y seguimos con el siguiente tema. Claro, era muy difícil, ¿cómo te encontrabas con el coche? Y además, ¿cómo has visto a tu compañero? Porque Lance también ha hecho una gran carrera, ¿eso es algo favorable para todo el equipo? Sí, hombre, hemos hecho yo creo más de lo que pensábamos, ¿no? Lance saliendo el 19, acabar quinto es top y bueno, hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de hacer algo más, pero bueno, dentro de lo que cabe décimos en la crono, novenos ahora en carrera, los dos coches en los puntos, hay que ver el lado positivo. Por otro lado, tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz, el piloto madrileño, que en el primero de los vídeos ya hemos visto que nos ha explicado el problema que había con esos parches de aceite y que ha provocado muchos pilotos que cometieran los errores que han cometido en esa primera curva, porque Sainz y Alonso han sido unos de ellos, pero no han sido los únicos. Ha habido varios que los han cometido y también tenía mucho que ver por ese motivo. Pero por parte de Carlos Sainz, en esta ocasión os vamos a poner las palabras donde nos describe uno de los problemas que ha tenido Ferrari y que luego, no solo a él, sino también a Charles Leclerc, le ha perjudicado, que es la gestión con el neumático duro. Ya lo hemos visto que el neumático medio les ha ido genial. Ferrari tenía mejor degradación que Red Bull con el neumático medio. Verstappen se ha visto obligado a parar antes, mientras que Leclerc ha podido alargar su parada haciéndolo bien, con un muy buen ritmo, y luego consiguió hacer un overcut a muchos otros pilotos, algo que Verstappen había perdido en muchas posiciones. En el caso de Leclerc no le había pasado, pero han puesto los duros y se han desvanecido. Incluso a mí, off the record, incluso a mí de forma personal, me ha preguntado una persona con la que hablo a veces de Fórmula 1 que es que le ha pasado a Leclerc. Vamos a poner las palabras de Sainz porque es quien lo explica. Luego tenemos un tema de Leclerc, pero ha sido lo destacable, que le ha pasado a Leclerc realmente le ha pasado a los dos pilotos de Ferrari, por eso Sainz también lo puede explicar. Pero es que lo va a decir Sainz, porque lo llega a decir esto que os voy a decir yo aquí también, pero que realmente no es extraño, porque Ferrari es ese equipo que puede volar con unos medios y con los duros de repente irle fatal. Pero es que no me hubiera extrañado que hubieran puesto otros medios en otro momento de la carrera, si hubiera sido necesario, y les hubiera ido bien. O sea, el problema no era si los medios, el problema es Ferrari, que tiene estas cosas, que es muy impredecible y depende mucho del momento exacto en el que se encuentren. Independientemente de ello, los duros son un neumático más duro y si todos los equipos, fíjate claro lo que te digo, si todos los equipos les ha costado el medio y el duro les ha ido bien, menos obviamente si es para una vuelta, ¿no? Pero para el caso de calentarlos, el caso de mantenerlos, aguantar el graining, y Ferrari estaba yendo bien al medio, quizá el duro vas aún mejor, pero lo posible es que mejor que el medio no vayas. El medio era el mejor compuesto para Ferrari, conseguían ponerlo a punto pese a las bajas temperaturas que había, en el caso del duro no ha sido así. Han sufrido muchísimo y ha sido cuando de verdad les ha empezado a parecer a ellos el graining, porque lo han tenido como todos también con el medio, pero lo conseguían sobrellevar y lo conseguían sobre todo gestionar. Con los duros no han sido capaces, esa es la explicación de Carlos. ¿Os ha costado un poco más encontrar el ritmo, calentar ese neumático duro que con el medio? Los neumáticos duros siempre nos cuesta. Hoy ha habido graining delantero, graining trasero, si no tenías de adelante, tenía de atrás. Perdón. Ha sido una carrera durísima, con neumáticos que se nos han quedado duros para nosotros. Por otro lado, y habiendo sufrido aún así de estos neumáticos duros y esas complicaciones que han tenido, también Charles Leclerc ha hablado de algo que le ha hecho perder la carrera, y ha sido los coches de seguridad. Y a mí no me gusta nunca que nadie use el discurso victimista de si no hubiera pasado... Depende de cómo lo uses, quiero decir, si simplemente lo mencionas diciendo, pues si no hubiera salido un coche de seguridad, quizá hubiera quedado en una mejor posición. O al revés, si lo utilizas, decir, oye, admito que sin el coche de seguridad no hubiera quedado en tal puesto, me parece bien. Pero usarlo de forma victimista no me gusta. Pero en el caso de Leclerc lo usa de una forma que es buena. De una forma en la que, oye, íbamos bien, ha salido el coche de seguridad y no hemos conseguido tener el ritmo. Es lo que dice Charles Leclerc, que le echa esa culpa al coche de seguridad de no haber conseguido la victoria. Pero que es que es así, es lo que digo. ¿Por qué? Bueno, al coche de seguridad les ha pasado a todos, ya todos lo sabemos, pero igual que os hemos comentado anteriormente que a Verstappen le ha beneficiado, a Leclerc le ha perjudicado. ¿Por qué? Porque Leclerc con esos neumáticos medios había abierto mucho hueco, se haya visto beneficiado y quizá con los duros, con ese rendimiento irregular a final de carrera, podría haberlos sobrellevado. El problema, que esa ventaja que había construido con los medios ha desaparecido. Porque ya la tenía un poco con Checo también, pero no ha podido guardarla, por supuesto, porque Checo ha hecho su parada, ha perdido solo posición. O sea, Checo todavía estaba por delante porque necesitaba hacer una parada cuando Leclerc ya había hecho la última parada e iba a ir hasta el final. Pero ha salido el coche de seguridad, Checo ha parado y salía justo detrás y Verstappen, que estaba un tramo bastante largo, ha recortado toda esa distancia. Estaba quinto, ha tenido que adelantar a varios pilotos, entre los cuales eran Piastri, por ejemplo, y uno de los Alpine, que creo que era en ese momento ya Esteban Ocon. No, en ese momento era Pierre Gasly, quiero decir. Y ya está, ya se ha puesto ahí, se ha puesto tercero y ha acabado llegando. Si no hubiera sido por ese coche de seguridad, quizá le hubiera costado más, porque hubiera tenido no solo que adelantar igualmente a Piastri o Con, sino también haber recortado toda esa distancia y Leclerc no hubiera tenido tantas complicaciones. Pero lo que dice Leclerc es que hay veces que tienes esa suerte, hay veces de que no, y que lo importante, lo menciona al final, es que le han recortado muchos puntos a Mercedes. Cuidado con cómo llegamos con los Mundiales a Abu Dhabi, porque los campeones están bastante claros, pero el resto de la parrilla está bastante abierto. Estas son las palabras de Leclerc. Charles, enhorabuena. Qué bonita carrera. Una salida loca con Max y de locos al final con Checo. ¿Cómo ha sido? Porque obviamente querías ganar la carrera, sabías que podías hacerlo, pero ha sido increíble para nosotros. Me he disfrutado mucho subido al coche, aunque también estoy muy decepcionado por ser segundo. Ha sido una carrera emocionante y el adelantamiento en la última vuelta ha sido divertido. Pero decepcionado, porque no hemos tenido suerte con el momento de los coches de seguridad, pero a veces tienes suerte, otras no. Hoy no era nuestro día, pero aparte de eso, estoy realmente contento con el trabajo del equipo. Ha sido un fin de semana muy fuerte para el equipo. Ambos hemos sido más rápidos que los Mercedes, que era importante porque estamos a cuatro puntos de ellos, así que hará que sea emocionante para la última carrera. Y otro de los pilotos que no ha logrado la victoria, pero ha estado cerca, ha sido Sergio Pérez, que sabemos que finalmente, además, ha quedado tercero porque Leclerc le ha adelantado en un final fotofinish, nuevamente. Más allá de ahí, sí que os hemos contado en el anterior vídeo, os recomiendo que lo vayáis a ver, que Checo se ha consagrado como subcampeón y ha explicado un poco las complicaciones que ha tenido a lo largo del año. En esta carrera, Checo Pérez ha explicado el por qué no ha ganado, algo que creía que en cuanto ha pasado a Leclerc lo iba a conseguir. La explicación que ha tenido, la configuración. ¿Por qué? Pues porque eligieron una configuración de bastante carga aerodinámica, algo que le ha perjudicado porque en el momento de adelantar a Leclerc, lo que comenta Checo es que ahí pensaba que se iba a marchar, pero no lo ha conseguido porque con esa alta carga aerodinámica en recta Leclerc conseguía siempre mantener el DRS, nunca lo conseguía romper pese a que ha habido una vez que ha pasado a nueve décimas, pero al final con esas nueve décimas ha vuelto a abrir el DRS y se ha vuelto a acercar. Nunca ha sido capaz de abrir más de ese segundo pese a ser consciente de que tenía más ritmo, él pensaba que se iba a marchar y ya está y finalmente no lo ha conseguido, ha perdido incluso también posición con Verstappen luego ha vuelto a adelantar a Leclerc y luego en ese último adelantamiento que ha tenido Charles la explicación de que haya conseguido hacerlo entre otros factores del hecho de que Leclerc había estado guardando batería y lo ha hecho mejor en esa salida de la última chicane, la explicación también está en esa configuración de Checo que iba a más carga aerodinámica por lo que llegaba a menor velocidad punta y por eso Leclerc haciendo uso de esa recta final ha conseguido adelantar a final de carrera. Ese es el motivo, los motivos por los que explica Checo por los que tampoco ha logrado ganar. Ni Leclerc ni Checo han logrado ganar, ya hemos visto la explicación de Leclerc, nos toca ahora ver la explicación del de Red Bull. Checo y la carrera ha sido muy entretenida, hemos visto de todo, te hemos visto primero, segundo, tercero, al final, te lo esperabas ese adelantamiento de Charles, ¿te veías con posibilidades de ganar en algún momento la carrera? Sí, yo pensé que la tenía en la bolsa porque iba muy rápido, tenía mucho ritmo, pasé a Charles con relativa facilidad, pero una vez que iba en la punta tenía demasiado downforce y la velocidad punta era muy mala, también creo que eso era lo que más me perjudicaba, me perjudicó este día de hoy y quizá eso nos perjudicó y nos quitó la oportunidad de ganar la carrera. Al final con Charles, bueno, son momentos, creo que hizo una muy buena carrera, era complicado en esos momentos porque alejarnos del error creo que era lo principal. Y quien sí ha logrado ganar ha sido Max Verstappen que logra otra victoria más que ha logrado igualar a Sebastian Vettel como el tercer piloto de la historia con más logros en la historia de la Fórmula 1 con 53. Si gana en Abu Dhabi, se marcha, termina esta histórica temporada como el tercer piloto en solitario con más victorias superando a Vettel únicamente por detrás de Hamilton y de Michael Schumacher y además, os lo he contado anteriormente pero es que os lo vamos a comentarios, vamos a poner las palabras de Verstappen relatando su carrera, ha sido una de las mejores carreras de Verstappen en su carrera deportiva, no solo en esta temporada que yo revisando las carreras de este año diría que ha sido la mejor de toda la temporada, la más complicada que ha tenido, pero no solo eso sino que encima de las mejores de su carrera deportiva. Hay gente que mira solo la tabla de tiempos, ha visto primero, salía segundo, yo he puesto, por ejemplo, en algún momento he puesto que buena remontada de Verstappen y me han dicho ¿cómo que remontada? Si tú solo te miras los tiempos ya está, dices ¿cómo que remontada? El problema es que ha habido un momento que Verstappen realmente había perdido posición contra Leclerc en pista y encima estaba rodando séptimo. Ha habido un momento que se ha puesto así la carrera, mientras que Leclerc estaba rodando segundo y él estaba rodando séptimo. Tenía que adelantar a todos esos pilotos y finalmente ha ganado. Pero es que no ha sido solo eso, por supuesto lo hemos contado además en este vídeo que se ha visto ciertamente beneficiado por ese coche de seguridad. Pero es que ha comenzado mal la carrera porque sí que es verdad que se ha puesto primero pero se ha ido largo que luego él ha admitido su error ahí, se ha ido largo en esa curva 1, ha echado de pista a Leclerc y ha recibido una sanción de 5 segundos. No tenía ese ritmo y Leclerc le ha conseguido adelantar en pista. Ha tenido que servir esa sanción de 5 segundos luego ha tenido un contacto con Russell cuando estaban adelantando. Por cierto, con Russell estaban ambos adelantando a los pilotos que tenían por delante cuando se ha dicho que Verstappen salía séptimo y les estaba costando que haya perdido tiempo. Se ha visto beneficiado por ese coche de seguridad pero en el coche de seguridad seguía estando quinto. Ha pasado a Kohn, ha pasado a Piastri, ha pasado a Checo y ha acabado pasando a Leclerc. Ha sido una sin lugar a dudas de sus mejores carreras desde que está en la Fórmula 1. Y esta ha sido la explicación que ha dado Verstappen a lo que ha hecho a lo largo de la carrera. Dado que todo lo que tuviste que sobrevivir, ¿cómo has encontrado la forma de ganar? Esa es una muy buena pregunta. Simplemente he seguido yendo hacia adelante. Ha sido éctico. Al principio esa penalización de cinco segundos y cuando paramos por la degradación porque no fuimos muy buenos con los medios por algún motivo he encontrado algo de tráfico y he tenido que ser paciente e ir adelantando a ese tráfico que tenía delante mío. Estábamos en el camino adecuado y luego he tenido ese encontronazo con George. Creo que no me ha visto y he dañado mi alerón delantero pero por suerte la estructura estaba intacta y eso ha sido muy importante. Luego vino el coche de seguridad paramos de nuevo para el segundo juego de duros y después ha sido muy divertido. Tenía un McLaren y un Alpine entre Checo y Charles pero una vez les pude adelantar me ha podido unir a la batalla y hasta ahí ha sido a fondo hasta el final. Pero vamos a pasar de tema y os tenemos que hablar de la verdadera carrera que ha ocurrido en Las Vegas. La verdadera carrera no ha ocurrido en pista no ha ocurrido en el circuito urbano sino que ha ocurrido en los muros porque sabemos que de Las Vegas nos vamos a una carrera que no tiene ningún tipo de sentido este viaje que sea de semana a semana pero los equipos viajan de Las Vegas a Abu Dhabi se recorren literalmente de punta a punta el mundo para ahora llegar al circuito de Jazz Marina. La información que ha soltado Ted Kravitz en Sky Sports es que todos todos han tenido que todo el material cargarlo rápidamente en cuanto han recibido todo porque la FIA además tenía que hacer sus comprobaciones como siempre pertinentes y demás cuando ya tenían todo cargarlo todo nada más acabar la carrera lo más rápido que pudieran porque en cuanto han acabado y eran las 12 casi de la mañana ya en Las Vegas pero en cuanto han acabado han subido todo a los autobuses y se marchaban a Los Ángeles sin descanso porque allí es donde van a coger el avión en Abu Dhabi porque como haya cualquier mínimo retraso no llegan a Abu Dhabi no llegan es que es un vuelo de casi más de un día de vuelo solamente de punta a punta prácticamente del mundo y eso es lo que ha ocurrido hay imágenes de cómo estaban ya a nada más acabar la carrera desalojando claro el equipo que encima ha retirado el coche sinceramente casi que les ha venido bien entre comillas porque han sacado todo lo más rápido posible para marcharse porque es que os recuerdo que porque por mucho que se haya corrido en Las Vegas en sábado lo han estado cargando todo como pronto sale en el domingo como prontísimo llegan el lunes todo esto si no hay retraso y como prontísimo porque lo más posible es que lleguen en martes cuando lo habitual es que las cosas los cargamentos empiezan a llegar ese lunes para el martes ir construyéndolo todo para el que el miércoles ya esté casi todo preparado para el jueves ya tenerlo todo hecho o sea es una carrera contra reloj que no tiene ningún tipo de sentido y que además hoy se les ha recordado entre muchas otras cosas que los pilotos han pedido que se cambien una de las cosas que han pedido es el horario de esta carrera para el próximo año ¿por qué? porque tiene que ser antes no puede disputarse a las 10 de la noche aquí ¿por qué? porque es que el año que viene no es que tengamos un doblete Las Vegas-Abu Dhabi que dices ya no tiene sentido pero es que el año que viene han metido Qatar antes de Abu Dhabi tiene sentido no tiene sentido haber hecho lo de ir a Qatar luego la gira americana y luego volver a Abu Dhabi Qatar ahora será la penúltima carrera pero es que hay un triplete entre Las Vegas Qatar y Abu Dhabi las tres seguidas y sobre todo el más crítico con esto ha sido Daniel Ricciardo que ha dicho o lo cambian o hay alguien que no llega a Abu Dhabi porque no van a dar abasto porque va a haber muchísimo cansancio de llevar de un punto a otro ya es una locura trasladarse desde Las Vegas hasta Abu Dhabi pero si encima la semana siguiente hubiese otra carrera por mucho que Qatar y Abu Dhabi estén al lado es una locura es una matada para los equipos no tenía ningún tipo de sentido poner Las Vegas y que la misma semana fuese Abu Dhabi menos aún el triplete tiene todo el sentido del mundo poner Qatar y Abu Dhabi seguidas pero déjame una semana de descanso entre Las Vegas no tiene sentido hacer un triplete Estados Unidos México Brasil una semana de descanso Las Vegas Qatar y Abu Dhabi que es lo que pasa en el final de la temporada que viene hazme un doblete Estados Unidos México luego hazme un doblete Brasil Las Vegas que tampoco tiene mucho sentido pero es más sano y dejas después de Las Vegas una semana de descanso y ya Qatar y Abu Dhabi pues no no pueden hacer eso así que esa es la verdadera carrera contra el reloj como haya un retraso es que es lo que os digo saliendo todo perfecto llegan prontísimo el lunes Abu Dhabi y bueno no es que ni siquiera es que llegarían casi lunes noche que es martes pero bueno llegan como prontísimo el lunes y como haya un retraso ya no llegan lunes noche llegan martes mediodía tirando a tarde es que no tiene ningún tipo de sentido lo mires como lo mires no tiene sentido y para finalizar os tenemos que hablar de cómo se han quedado los campeonatos tanto de mundiales de pilotos como mundiales de constructores porque los mundiales de pilotos y de constructores se han quedado más abiertos que nunca para la última carrera de la temporada en el caso de el segundo puesto por el mundial de pilotos sabemos que ya se ha cerrado Checo Pérez se ha consolidado ahí y Hamilton se queda con el tercer puesto es imposible que nadie se lo quite pero en el caso del cuarto puesto Sainz y Alonso llegan a la última cita empatados a puntos con 200 que con los puntos que han logrado cada uno empatan finalmente y Norris sigue a únicamente 5 puntos de desventaja además también está aquí Charles Leclerc que solamente tiene 12 puntos de desventaja frente a Sainz y Alonso es decir hay 4 pilotos que podrían llegar a quedar cuartos dependiendo de cómo queden en la próxima carrera en Abu Dhabi también se están peleando en el mundial de pilotos los dos pilotos de Alpine que están bastante cerca pero es que el mundial de constructores llega más importante que nunca porque la pelea por el subcampeonato está a nada literalmente Ferrari se ha puesto solo a 4 puntos de desventaja frente a Mercedes por el subcampeonato y dependerá de Abu Dhabi quien quede segundo que es más dinero es lo que les importa a los equipos y Aston Martin también ha recortado muchísimo a McLaren estando únicamente a 11 puntos de los de Walking por la cuarta palaza al final va a haber batalla luego también seguimos teniendo la batalla que no se ha movido nada porque ninguno ha puntuado entre Williams y Alfa Tauri que hay 7 puntos casi que podríamos llegar a decir que Williams ha logrado ese séptimo puesto pero eso es lo que se queda abierto para la próxima carrera os voy a poner las imágenes de cómo se han quedado los mundiales por cierto las imágenes que ha puesto la propia Fórmula 1 que igual que os dijimos con la parrilla diseño especial que a mí me parece precioso pero hazlo para todas las carreras o porque para Las Vegas y bueno sí tiene sentido porque la FOM es quien encima ha organizado esta carrera pero bueno que es una tontería de las mías porque es bueno Verstappen lleva desde Qatar con ese numerito dorado luego está Checo que ya no habrá posibilidad de que nadie se lo quite Hamilton lo mismo porque tiene 32 puntos de ventaja frente a Sainz y lo máximo que se puede conseguir en Abu Dhabi son 26 luego Sainz y Alonso empatados si quedasen empatados o sea si ninguno de los dos puntúa queda Sainz por delante por haber logrado una victoria Norris a 5 puntos que no ha puntuado hoy por el incidente que ha tenido Leclerc que recorta muchísimo Russell que se queda en ese puesto imposible bueno podría llegar a Leclerc realmente no no podría ni siquiera llegar a Leclerc nada no estoy diciendo nada Russell ya está asegurado su octavo lugar Piastri y Lance Stroll que regresa al top 10 después de los buenos fines de semana que ha tenido en el caso del mundial de constructores vemos a Mercedes que solo tiene 4 puntos de ventaja frente a Ferrari yo he habido momentos en los que he dudado que al final fuesen a llegar pero después de Las Vegas ahí lo vemos 4 puntos que se decidirá todo en la última cita del calendario McLaren que sin puntuar en este circuito y con Aston Martin con el noveno puesto de Alonso y con el quinto puesto que ha logrado Lance Stroll podría haber sido más imagínate lo que contábamos al principio del vídeo que Alonso decía que han perdido una muy buena oportunidad imagínate si llega a quedar en mejores posiciones más cerca hubieran estado aún pero no es tan lejos si McLaren tiene la cosa es que yo esto dudo que pase pero si McLaren tiene otro fin de semana malo en Abu Dhabi como ha sido Las Vegas yo dudo que eso ocurra pero bueno basta con que por ejemplo Alonso quede cuarto porque quedar cuarto son 12 puntos estoy diciendo que Stroll ni siquiera puntúe como puntúe Stroll pues ya ni siquiera haría falta así que bueno se queda bastante abierto Alpin que lleva no sé cuántas carreras ya será pero 5 o 6 carreras sabiendo que ni por abajo les iban a pillar ni por supuesto iban a pillar a nadie de por arriba y el final del mundial que es lo que os digo hay suficiente ventaja entre cada equipo como para asegurarnos de que realmente es muy improbable que se mueva esto debería de que de repente su noda quede cuarto de repente imagínate pues obviamente sí pero es prácticamente improbable que eso acabe ocurriendo y esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus sensaciones tus opiniones sobre todos los temas que hemos tratado que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría que me dejes tu opinión en los comentarios dale un like al vídeo si te ha gustado porque nos vas a apoyar muchísimo sobre todo nos apoyas dándole el like así que si te ha gustado si te gusta el canal deja like al vídeo también te puedes suscribir para apoyarnos diariamente y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!